Sarimekutai En este nuestro valle, aquí estamos en Mutilba Alta, justo a punto de sonar el chupinazo en estas fiestas que van a ser las últimas de Mutilba Alta, porque ya somos un solo pueblo, ni alta ni baja, simplemente seremos a partir del año que viene Mutilba. Y aquí estamos para demostraros que el chupinazo es muy importante. Buenas tardes a todos, bienvenidos al comienzo de las fiestas. Bueno, como ha dicho Tere, tenemos al equipo de natación, Club Natación Valle Baranguren, que este año va a tener el honor de iniciar las fiestas de Mutilba. Felices fiestas a todos en nombre del Ayuntamiento del Valle Baranguren. ¡Gracias! 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 ¡No se río, salió! ¡Quí取cem bien aquí! ¡Al cuidado mi vida! ¡Gracias! ¡Gracias! Las últimas fiestas de Mutilba Alta, porque a partir del año que viene, Solamente serán las fiestas de Mutilba Se unificarán las de la Alta y las de la Baja Así que, después del chupinazo Vamos a ver qué es lo que opina la gente ¿Qué le parecen las fiestas de Mutilba Alta? Esto es lo mejor del mundo, tío Me parecen muy bonitas Interesantes Pues son bastante divertidas Y no me las pierdo ni un año Bien Sí Pues muy buenas Me gustan Guay, guay, bien, bien Están muy bien, súper bien Bien, en fiestas Sencillas Así de... No sé Aún tienen el aire del pueblo pequeño que era Y aquí estamos con los protagonistas del chupinazo Son el club de natación del Valle de Alacure ¿No es cierto? ¿Y qué tal? ¿Cuántos tiempos lleváis con el club? Creo que dos años ¿Dos años? ¿Habéis ganado ya muchas medallas? Seis ¿Seis medallas nada más y nada menos en los campeonatos navarros? Sí ¿Y qué te parece que el año que viene se diluyen las dos en una? Hombre, pues estará también bien siempre y cuando la gente participe en los dos eventos, ¿no? Al estar juntos será un poco complicado repartir unas cosas en unos sitios, otras en otros Pero pienso que se mantendrá alguna pequeña fiesta dentro de... Vale, vale, vale Me parece mal Creo que debería ser igual Una chiqui y otras principales Me parece bastante bien porque además las de mutilva baja se pueden unir también a las de mutilva alta Entonces ya como unas fiestas más grandes aún Por lo tanto habrá más cosas y será más divertido Me parece que está bien A mí me parece bien Sí Yo soy feriante Y a mí me gustaría que fueran las dos Esta y la otra Porque voy a las dos No se van a unir, ¿no? Al final Sí Pues deberían haber, o sea, deberían hacer dos fiestas Porque desde siempre ha sido mutilva alta y baja Y ahora que los juntes pues es una cosa nueva y no sé Es mejor solo dos, es mejor dos fiestas No sé, creo que no tiene palabras porque podría ser Hay que mantener las dos ¡Hola, alguita! ¡Hola, hola! Es más importante eso que las fiestas, ¿eh? Así que, ¿le queda cuál era la pregunta? Pues hombre, teniendo en cuenta que somos los gaiteros de la compasa del Valle Me pones un poco en compromiso Opinar sobre eso, la verdad que no sabía nada del tema Y en principio tampoco sé por qué Si total, si unas son en mayo y otras son en septiembre Con una rana, vamos a hacer la rana Vale, ¿y qué te parece la rebaja del 5% de Zapatero a los funcionarios? Eso, eso, mira, mientras no me lo quiten a mí, ¿qué le vamos a hacer? Esto lo está grabando porque con el diálogo de Besuos es para que salga, no el mío ¡Venga, va! Y el hecho de que Zapatero haya bajado un 5% el sueldo a los funcionarios, ¿qué te parece? Te parece... creo que bien Ah, pues me acabo de enterar pero debe ser bastante buena ¡Una mierda! No voy a contestar Eso, eso, política a mí no me gusta La política mía es trabajar si quiero comer No, Aru Es que no lo entendemos ¿Os repito la pregunta? Muy bien, igual Muy bien Sí Perfecto Hombre, a mí si te digo la verdad, ni me va ni me viene Mejor me caigo Unions de la verdad, no leета Gracias.